La segunda temporada de Desencanto se estrenó en Netflix en el año 2019. La temporada continúa las aventuras de Bean, Lucy y Elfo en el reino medieval de Dreamland, explorando nuevas historias y desafíos para los personajes principales. Desde una perspectiva socio-histórica, la segunda temporada de Desencanto sigue presentando una crítica a la sociedad medieval con un enfoque en la injusticia y la corrupción en la iglesia y en la nobleza. La temporada también profundiza en temas como la opresión de la mujer y la lucha por la igualdad de género, mientras que los personajes también se enfrentan a los desafíos de la exploración y la colonización. En cuanto a la perspectiva metafísica, la segunda temporada de Desencanto continúa explorando temas como la vida y la muerte, la religión y la existencia divina. Se presentan nuevos personajes divinos y demoníacos, y los personajes principales deben enfrentar las consecuencias de sus acciones en el mundo después de la muerte. En cuanto al análisis psicológico de la protagonista Bean, la temporada profundiza en su historia de fondo y su relación con su familia. Se presentan nuevas capas a su personaje a medida que se enfrenta a nuevos desafíos y comienza a aceptar su responsabilidad como princesa y líder de Dreamland. En términos de recepción, la segunda temporada de Desencanto recibió críticas mixtas, con algunos críticos elogiando el desarrollo de los personajes y la narrativa, mientras que otros sintieron que la temporada carecía de chispa humorística. Si se lo compara con los Simpson y Futurama, la segunda temporada de Desencanto continúa desarrollando una narrativa más continua y un enfoque en la historia en lugar de episodios autoconclusivos. La temporada también tiene un tono más oscuro y maduro que las otras series, pero aún conserva el humor característico de Matt Groney. En conclusión, la segunda temporada de Desencanto continúa explorando temas sociales y metafísicos, además de psicológicos, mientras la narrativa continua y el tono oscuro y maduro de la serie. Aunque recibió críticas mixtas, la temporada continuó siendo rentable para Netflix y una adición interesante al universo animado de Matt Groney. ¡Suscríbete al canal!